Ya si son muy tarde pa' empezar de nuevo Pa' que estén mandando mensajitos así Ya no estoy pa' eso de ese mareo Cuando me tenías tú no eras así Tú te volviste loca Loca, tú te volviste loca Loca, tú te volviste loca Loca, loca, loca Tú te volviste loca Loca, loca, loca Después de todas las cajas que cogiste Vienes a decirme que yo soy el malo Mami tienes que coger la cola Y no estás pendiente de lo que haces Y te solté, te puse en el lugar que tú llevabas Conmigo tú lo hacías mal Ahora te quedaste sin nada Y te solté, te puse en el lugar que tú llevabas Conmigo tú lo hacías mal Ahora te quedaste sin nada Loca, tú te volviste loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Te solté, te solté, te solté Que yo era muy poco pa' ti Que no iba a surgir Que tenía un futuro borroso Que nadie me querría como esposo Y que me iba a morir Con un sueño que nunca cumplí Como pretendes con esa cara dura Mujer a estas alturas Querer estar conmigo Mejor entiendes y que no te quepa duda Que no hay razón alguna ni para ser tu amigo Te solté, te solté, te solté Te solté, a mí tú no me encontras otra vez Te solté, te solté, te solté Te solté, a mí tú no me encontras Tú te volviste loca, loca Tú te volviste loca, loca Tú te volviste loca, 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 loca Tú te volviste loca, 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 loca DJ Romy, dímelo Nacho DJ Romy, J.M. Te solté, te solté, te solté DJ Romy, te solté A mí tú no me encontras Te solté, te solté Te solté, te solté Te solté A mí tú no me encontras Otra vez J.C.O. Forever D.Romy Nacho La criatura, bebé J.M. Forever One Music Cuba Venezuela 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 Venezuela